Bienvenidos a un capítulo más de Bienes Raíces en Florida con Neymar Carrero. El día de hoy les quiero presentar un proyecto que de verdad me fascina, que es uno de los proyectos de los edificios que más recomiendo a mis clientes inversionistas y es porque realmente confío en el proyecto porque sé que no los va a defraudar. Está en una de las mejores zonas para invertir actualmente en Miami, con muy buenos precios, con excelentes vistas al mismo tiempo. Ese edificio que lo tiene todo, este es el edificio para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a conocer este gran edificio completamente listo como lo es The Elcer. Como ustedes ya saben, me gusta traer un proyecto para acá. Y queremos que tú seas el siguiente cliente feliz, ¿no? Así que por acá te voy a presentar The Elcer. The Elcer es un edificio como es este que ustedes ven por acá, ¿ok? Es un edificio espectacular. A mí me tiene enamorada realmente cada vez que voy para allá con clientes. Es sumamente especial. Así que les cuento. The Elcer comienzan con precios desde 600 mil dólares los apartamentos tipo estudios. Ellos tienen apartamentos tipo estudios de una habitación, de dos habitaciones y de tres habitaciones. Los apartamentos vienen completamente amoblados. Estos apartamentos o este edificio, mejor dicho, fue construido en el 2022. Sin embargo, ellos no comenzaron a vender sus apartamentos sino hasta que el edificio pues estaba construido. No lo vendieron en planos. Entonces, realmente ellos tienen poco tiempo vendiendo sus apartamentos y se ha vendido bastante bien. Y hay muchas razones de por qué este edificio se ha vendido tan bien y una de esas es su locación. Está ubicado justamente en el downtown de Miami. Para las personas que conocen Miami, seguramente les es familiar el estadio donde hacen los conciertos, donde se presentan artistas, Mucha Kira, Jennifer López. Y obviamente también juegan ahí los Miami Hits, que es el equipo de básquet de aquí de Miami. Entonces, está justamente ahí al lado del puerto de Miami, de Bayside. Todo eso se ve desde el edificio. Es una locación genial. Está en la primera línea del downtown. Eso lo que quiere decir es que tiene vistas directamente a la bahía. Y es un edificio que te permite la renta a corto plazo y que al mismo tiempo te permite la renta a largo plazo. ¿Qué significa con eso? Que el edificio es uno de los pocos edificios en Miami que no tiene restricciones de renta. Muchas veces acá te ponen la restricción. O lo rentas por noche o lo rentas a largo plazo, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. O no puedes vivir en este edificio. Realmente el dueño del apartamento eres tú y lo decides completamente si lo quieres rentar por noche o a largo plazo. El edificio tiene 49 pisos. Tiene 646 residencias. Está listo ya para ser entregado. Ya hay unidades, como les comentaba, completamente listas. Ya hay personas como el cliente que compró justamente su unidad y ya está empezando a colocar su propiedad a la renta. Es bien importante que ustedes identifiquen cuáles son esas mejores oportunidades. Y realmente The Elcer es una de esas oportunidades que si ustedes tienen la oportunidad ahorita mismo de ustedes invertir, ustedes están listos y quieren empezar a generar dinero de una vez en algo, en un edificio que sea nuevo, que no tenga restricciones de renta, que esté localizado en una zona en donde tengas la capacidad de turismo, ¿verdad? Porque ustedes quieren rentar lo más que puedas, pero al mismo tiempo apuntarle a una revalorización. Entonces The Elcer es el único edificio en el downtown ahorita mismo que te ofrece eso. Al mismo tiempo tiene vistas directamente a la bahía de Miami. Y eso es bien importante de resaltar porque un edificio que cumpla con todas estas características realmente no lo hay. Entonces cuando se ven las oportunidades hay que aprovecharlas. Tiene un excelente retorno. Por acá está un poco más visible lo que les comentaba, que acá está el estadio, el arena donde hacen los conciertos. Acá está todo lo que es Bayside, Bayfcon Park. Y acá está la carretera que lleva hacia el puerto de Miami. Miami, este que tiene la E arriba es The Elcer. Este edificio que está acá, que se ve como en cubos, es un edificio que viene para el área de Miami justamente a una cuadra de The Elcer. Va a estar completamente terminado en el 2026. Y eso es bien importante para que ustedes prácticamente garantiza una revalorización de la zona. Es un edificio de mucho lujo, de mucho prestigio y una marca muy reconocida como es Waldorf Astoria. Viene para esa área y justamente le va a dar impulso, va a aumentar los precios de este edificio que ya está construido. Por eso les comentaba que es una excelente zona. Vistas la bahía, mismo tiempo sin restricciones de renta que ustedes le pueden sacar mucho provecho a eso y apuntando a una buena revalorización. Entonces, aparte que la compañía que maneja el edificio, la parte de las rentas a corto plazo, va a ser manejado solamente por una compañía. Es un edificio de lujo, por lo tanto se aseguraron que realmente los apartamentos estuvieran en las mejores condiciones. Una sola compañía de limpieza, el mercadeo como tal va a ser todo el edificio de Elzer como un hotel, llamando mucho a la parte de las corporaciones, mucho a los empleados de esas empresas grandes que están llegando a Miami. Entonces, es bien importante que ustedes conozcan eso. Solamente cobran el 15% por la administración, lo cual es bastante bajo comparado con otras empresas que a veces cobran hasta un 25, un 30, un 50% por el manejo de la propiedad. El área, como les comentaba, todo pasa en el downtown, ahí está el maratón, está el festivales de arte, está el festival del ultra, los conciertos. Entonces, hacia el otro lado podemos caminar unas dos, tres cuadras y llegar al Bride Line, que es el tren que va a conectar justamente a Orlando. Entonces, realmente la ubicación es muy buena, hay muchas cosas sucediendo en el área. Está en construcción todo lo que es el Miami World Center, que contempla más de 9 billones de inversiones en el área. Así que es un área que en tres años, cuatro años, no va a ser nada distinto, o sea, no va a ser nada parecido a lo que es ahora. Y como les comentaba, vistas directamente al agua. Así que el proyecto encierra todo lo que un inversionista está buscando y es bastante importante que ustedes lo conozcan. Por acá les voy a compartir unos números estimados que siempre me piden. Las personas siempre me piden, Neymar, pero ¿cuáles son las estimaciones? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son los ingresos? Por acá les quise presentar algo estimado. Es bien importante que si ustedes luego están viendo esta grabación, los precios, ustedes tengan que considerar que los precios siempre cambian. Yo no puedo mantener los precios fijos, eso no depende de mí, y los precios van aumentando a medida que el edificio se va vendiendo. Yo tampoco soy una asesora financiera. Lo que yo les presento a ustedes por acá son simplemente estimados, no son garantizados ni son precisos. En este ejemplo es un apartamento tipo estudio de un precio de $697,445. Está ubicado en el piso 26. Estaríamos, ellos aceptan un 30% inicial, que serían aproximadamente $209,234. La tasa de interés más o menos que se está manejando ahora es de un 7%. Términos de años de 30 años, ustedes pueden pagar antes si ustedes lo desean. El préstamo sería el 70% y los gastos de cierre pueden variar, puede ser un 6, un 7%, dependiendo del financista. Ahora, es aproximadamente un 6%. Entonces, el total de su inversión, si usted va a comprar con financiamiento, serían $250,000 aproximadamente, entre la inicial y los gastos de escrituración. Ahora, cuando hablamos de gastos mensuales, aquí desglosamos cuánto sería más o menos la hipoteca. La administración, que es todo lo que es la parte del mantenimiento del edificio, las áreas comunes, es un dólar por pie cuadrado. En este caso, este apartamento tiene 490 pies cuadrados, serían $490 dólares al mes. El impuesto de la propiedad puede ser entre 1.8% a un 2% anual. Aquí te lo coloco al mes, $1,162. Electricidad, más o menos $100 dólares al mes. Y un seguro de la propiedad de $120 dólares. Estamos hablando que los gastos serían $5,120 fijos. Y aquí abajo les coloco tres variaciones, dependiendo de cómo lo quieran ver. Si ustedes, por ejemplo, ahorita mismo si ustedes se meten en la página web de The Elcer Hotel y ustedes quieren hacer una reservación, porque el edificio ya está funcionando, ustedes pueden ver precios que van desde $300 dólares a $360, $400 dólares, depende de la época. Aquí les coloco tres opciones, tres alternativas, porque eso no lo sabemos, cómo se va a comportar. Colocamos acá un precio por noche de $300 dólares, una tasa de ocupación anual de un 80%. Y aquí colocamos lo que cobra la administración por rentarlo, por limpiarlo, por mercadearlo, un 15%. Estamos hablando que después de usted pagar la hipoteca, todo lo que son los gastos comunes, el impuesto, la electricidad y el seguro, le quedaría con este estimado aproximadamente $1,000 dólares libres después de pagar todo, que sería un 5.18% del dinero invertido, que el dinero invertido sería este. ¿Ok? Que sería la inversión, la inicial y los gastos de cierre. Si nos vamos para un escenario un poco más realista a los precios que estamos viendo ahora, esto sería como un escenario conservador, esto es como un poco más realista lo que vemos ahora, son $360 dólares la noche con un 80% de ocupación, que es lo que estima el edificio, 15% de administración para ellos. Estamos hablando que más o menos le quedarían libres $2,300 dólares después de pagar todos los gastos, un 11% de retorno del dinero invertido. Y aquí estamos hablando de cuál sería como ese tope mínimo para que usted pueda pagar todos los gastos y que no salga nada de su bolsillo. Estamos hablando que la propiedad se tendría que rentar de 30 días, 21 días, y serían $290 dólares la noche, más o menos para que la propiedad simplemente se pague sola y que no le genere a usted un ingreso extra, que es poco probable que pase, pero también me gusta colocarlo para que ustedes vean cuáles son esos escenarios. Ustedes pueden sentirse libres de ir a la página de ellos y pueden hacer como si estuviesen haciendo una reservación y pueden verificar lo que les estoy diciendo. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, los invito a que me contacten directamente. Este es mi Instagram para las personas que quieren colocarse conmigo directamente allí, ver lo que yo estoy haciendo el día a día, ver las visitas a los proyectos, trabajamos en grupo, es un grupo muy bonito, hispano, que nos llenamos siempre de mucho conocimiento. Ustedes me pueden seguir como neymar.realtor. También estoy en YouTube, que es sumamente importante que ustedes se suscriban a mi canal, que compartan la información con cualquier persona que ustedes crean, que les pueda ayudar a ese tipo de información. Al mismo tiempo, no se pierdan estas grabaciones, las grabaciones de los episodios anteriores. Recuerden que si ustedes por alguna razón no pueden estar aquí presentes, los martes a las 7 de la noche que siempre hacemos este desarrollo de contenido, entonces los invito a que vean las grabaciones en mi canal de YouTube. También comparto muchos proyectos que salen en el mercado. Entonces, la invitación ahora es contactarme por WhatsApp. Todas las personas que están pensando seriamente en invertir acá en Miami o en Orlando, que ustedes buscan una asesoría personalizada, especializada, con realmente un conocimiento en todos los aspectos, este es el equipo para ustedes. Entonces, lo colocamos a su disposición, pueden escanear directamente este QR que está aquí o pueden escribirme en mi WhatsApp, más 1-929-363-5683. Siempre tenemos ofertas para las personas que trabajan con nosotros, así que no duden en contactarme, en decirme, Neymar, quiero una asesoría personalizada, tiene de verdad muchísimo valor y es hacer el paso a paso de su estructura para que pueda ser la mejor inversión inmobiliaria por acá en Florida y para eso estamos. Así que escríbanme ahorita mismo, no lo dejen para más tarde y nos vemos entonces por WhatsApp. Voy a compartir por acá, a ver el chat, si tenemos por acá alguna pregunta, no tenemos ninguna pregunta, creo que entonces todo quedó bastante claro. Así que si no tenemos nada más por acá, entonces me despido. Así que ha sido un placer de verdad estar con ustedes en este espacio, como todos los martes, compartiendo mucha información de valor. Así que contáctenme ahorita por WhatsApp y con mucho gusto nos vemos en una cita personalizada. Así que nos vemos el otro martes también, pero las personas que están acá frecuentemente, que tengan bonita noche. Hasta luego. Espero que les haya gustado este proyecto tanto como a mí. Es un edificio que realmente lo tiene todo, como comentaba en un principio, vistas al agua, sin restricciones de renta, en la mejor zona para invertir ahorita realmente en Miami con un retorno increíble que ahorita mismo no se consigue en otra propiedad en Miami. Así que deje de buscar. Si usted está listo para invertir, estás buscando realmente dónde poder resguardar el patrimonio en una buena zona, revalorización, retorno. Entonces, este edificio es para usted. Contáctenme y obviamente nos sentamos, conversamos todos los detalles y respondemos todas esas preguntas que usted tiene el día de hoy. Por acá le dejo mi información. Si usted está buscando entonces una propiedad construida, diferente, que usted quiere realmente entender cómo los corredores inmobiliarios buscamos las propiedades acá en Miami, entonces no puede perderse este video que grabamos hace poquito donde le expliqué cuál es ese portal de propiedades, cuál es ese portafolio de propiedades que tenemos para usted. Así que no se lo pierda y contáctenme. Allí nos vemos en privado.